La historia comenzó por un camarada, cuando recién empecé y luego él me dice, oye, ¿por qué no es el cerrón de cachete? Y ya me enseñó unos videos de Tecfórica de Monterrey, y ahí es donde me nació la idea, dije, lo voy a tener que hacer. Tragonautas, queremos presentar para todos ustedes una delicia. Se hace llamar Chicharrón de Cachete, y es algo que no podrás perderte, aquí en Donde Comer. Bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Hinojosa, el nombre del negocio es Canitas del Pinchi Borro. Mira, el local se llama así, porque es un mexicanismo la palabra pinchi, y todo el mundo decimos pinchi para todo, pinchi carro, pinchi calor. Bueno, vamos con el pinchi gordo, las mejores carnitas del pinchi gordo. Mira, nosotros empezamos aproximadamente hace tres años, es un negocio muy joven, comenzamos aquí en la esquina, ya en el localito. ¿Por qué carnitas? Porque yo soy fan de las carnitas. Y dije, pues, bueno, ¿por qué no intentarlo? Mis carnitas son meramente de rancho, más que nada son carnitas de puerco. Lo que viene siendo carnitas de pierna, viene siendo costillitas, cueritos caporales, chicharrón de puero, y la especialidad de aquí, que es el chicharrón de cachete. Mis carnitas son meramente duranguenses, naturales, no llevan conservadores, colorantes, no llevan nada. Son de rancho, carnitas totalmente de rancho, naturales. Igual que los chamorros, también los chamorros van igual que las carnitas, son naturales. Mira, lo que le ha agradado más a la gente aquí, pues, ha sido el chicharrón de cachete. Es el cachete del cerdo. Este chicharrón se ha hecho muy famoso en el norte, en Monterrey. Lleva un proceso muy diferente a la elaboración de las carnitas. Y tiene un sabor mucho, muy diferente a las carnitas. El cuerito caporal, este, viene siendo los cueritos tembladores, el cuerito zancochado, los cueritos tiernos. Nosotros los fabricamos únicamente de la pierna del cerdo. Muy mucha gente le llama chicharrón de yesca, chicharrón con gente, chicharrón de cuero. Mira, nosotros estamos ubicados en el funcionamiento aquí de Velázquez 2. Estamos sobre Avenida Estaño, esquina con calle Cantineros. Entras por la Volkswagen, a un ladito del cuartelazo, aquí estamos nosotros. Sí, mira, nosotros manejamos el servicio de domicilio gratis en la compra de un kilo en delante. Entonces, únicamente lo que hicimos es llamarnos, pasarnos la dirección, hacernos su pedido y en 40, 30 minutos estamos nosotros. Empezamos a cambiar ahorita a partir de las 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mira, el chicharrón de cacheta lo elaboramos martes, miércoles y jueves. Y las carnitas, ya ya de todo, carnitas, costillitas, cueritos, los elaboramos viernes, sábado y domingo. De 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Pues mira, mucho orgullo, porque este negocio lo empecé con una idea fugaz. Nunca pensé que la gente me fuera a responder de esta manera. Es la primera vez que veniendo yo con un negocio. No sabía yo meramente nada, cómo administrar un negocio, cómo mover un negocio. Pero sí, gracias, me gustó y aquí seguimos. Y si las carnitas del pinche y gordo te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo a Comer, nos vemos hasta la próxima.